El Filósofos Malditos El Filósofos Malditos Yo cuando estaba preparando esta introducción Me estaba preguntando qué es lo que diferenciaría la metafísica maldita De todas las demás metafísicas La cuestión sería ¿De dónde podemos partir para una metafísica maldita? Pues solamente ustedes nos lo podrían decir, ¿no? Solamente Efectivamente Por lo menos aquí en México no hay nadie más Que tenga las agallas para hacerlo Que él te estima, señor Saludos a usted Ahora continuaremos con Eslam y Monilla Para que no es del filósofo Yo voy a leer Porque ya me dio pena con la cámara encima Adelante Para iniciar este apartado me gustaría retomar lo dicho por Duchamblaga en torno a la metafísica Cuando la definió como el más noble riesgo del espíritu humano Pues busca pensar más allá de lo que es comprobable Para el filósofo rumano La metafísica, más que una verdad, intentaba transmitirnos un sentido La metafísica solo podría ser juzgada negativamente desde la experiencia Esto es Que ante un sistema X La experiencia sí puede rechazar una teoría metafísica Pero nunca reforzarla Pues de lo contrario ya no estaríamos frente a una metafísica Hacer metafísica es inútil hasta cierto punto O Lo cual no quiere decir Que carezca de valor Pues responde a una parte esencial del ser humano Es imposible no hacer metafísica Por tanto aquellos filósofos que se han opuesto a su creación Y desarrollo son para blaga Tímidos y débiles Como Heidegger y Choran Si la metafísica es una expresión y una afirmación Eternamente renovada De un modo existencial que constituye al ser humano Su poder no se encuentra en alcanzar a su objeto Sino en constituir al sujeto Y para ello se recurre a la metáfora La imagen y al mito Para así construir una creación Que es de alguna manera artística Y voy a hablar de la metafísica Por primera vez me voy a lanzar con mi propia teoría A la que llamo pesimismo utópico Este por primera vez voy a lanzarme a hacer algo Creativo ya más allá de ideas o conceptos Que ya tenía prediseñados Así el pesimismo utópico Se sostiene sobre esta visión del quehacer metafísico No se propone una teoría con pretensiones de verdad Sino sólo una teoría plausible Que contenga elementos capaces de dar sentido al mundo Ya en mi libro de Histófrasis Hablé de cómo el mito y de cómo la filosofía occidental Erró su camino Perdón De cómo la filosofía occidental Erró su camino Al decantarse única y exclusivamente por el logos Mito y logos están contrapuestos Aunque originalmente eran sinónimos Tal como ve la doctora Verónica Peinado El término griego mythos Tenía originalmente el significado de palabra Y por lo tanto logos era su sinónimo Sin embargo, poco a poco comenzaron a separarse Desprecio de uno Lo cual se conoce en cualquier libro de Historia de la Filosofía Como el famoso pasaje del mito a logos Este pasaje ha simbolizado el cambio de una sociedad Que explica su mundo de una manera poética A una que lo explica racionalmente De esta manera no sólo se dio una preferencia A un tipo de discurso, de palabra Sino que generó un desprecio Por toda explicación del mundo Que no se basa en el uso de la razón Lo cual ha sido perpetuado Por la tradición filosófica de Occidente Esa es una cita de la doctora Verónica Peinado Y así se pasó de una sociedad Basada en supuestos principios Racionales Perdón, irracionales A una basada en la mera razón Esto no debería causarnos escosor Pues como ya se mencionó Una de las revoluciones del pesimismo Específicamente en la figura de Schopenhauer Fue la de replantear este pasaje Schopenhauer plantea el concepto de voluntad Como la realidad metafísica Que está detrás del mundo La cosa en sí kantiana Pues bien, si hacemos caso a esto Y le añadimos algunas de las características Que el mismo autor da a la voluntad Nos encontraremos con una analogía De la palabra mito Con mayúscula La voluntad es irracional El mito también Pero hay algo más Tal como nos dice Bufiá El mito es una ficción Pero una ficción que ilustra una verdad Una ficción en tanto que se opone A un discurso racional Es decir, poesía La voluntad Schopenhaueriana No posee Estas características específicas Y sin embargo Podemos atribuírselas Pues la importancia Que Schopenhauer le da al arte Poesía Está muy por encima De la que Poesía con P mayúscula Poesis en griego La de la que le da Cualquier otro tipo de discurso El arte revela Las ideas platónicas De las cosas del mundo Y puede revelar En el caso de la música A la propia voluntad Pero ¿Por qué hablamos de mito Y no de voluntad Si ambas son lo mismo? La respuesta Es que no se da por hecho Que ambas sean lo mismo Pero sí que toda voluntad Es mito Aunque no todo mito Es voluntad Me explico La característica de ficción Que posee el mito Como principio metafísico Nos lleva a comprender Que cualquier discurso Es ficticio Incluso la noción de voluntad Pero como ya se dijo El que sea ficticio No implica que sea falso Aunque como mencionamos Con Blaga Tampoco verdadero Si no solo que tiene sentido El mito tiene sentido De hecho todo lo que dijimos De la metafísica aplica Para el mito Mito y metafísica Son sinónimos En tanto construyen discursos Cuya pretensión No es la de la verdad Sino la del sentido Y lo hacen a partir De la metáfora y la imagen De hecho Mauricio Bershot Ve algo similar Cuando afirma Que la poesía Está relacionada Perdón Poesía relacionada con mito Y metafísica Tienen fines similares Solo que una lo hace A partir de la metáfora Y la otra de la metonimia El mito pues Es la base de la realidad Pues todo lo que vemos Escuchamos o decimos Es un mito Con m minuscule Esto quiere decir Que aun cuando no sepamos Si es verdadero o no Si podemos otorgarle un sentido No hay nada que no tenga sentido Aun cuando la vida Sea un sinsentido ¿Qué quiere decir esto? Que quien renuncia Al sentido de la vida Solo le está dando sentido Pues quizás sea Que el sentido de la vida Es que no tiene sentido Esto es una paradoja Pero justamente El mito es paradoja Es más Esa es la base Del pesimismo utópico En Kierkegaard Cito Por paradoja Se entiende Ante todo Una realidad metafísica Determinada por Una síntesis De categorías Cualitativamente heterogéneas De hecho el propio Kierkegaard Reconoce el estatuto Metafísico Ontológico De la paradoja Cuando dice que la paradoja Es la primera forma Por cierto Tanto de la historia Del mundo Como de la conciencia De esta manera La noción de mito En tanto paradoja Se constituye Como forma originaria El mito es paradoja Porque nos remite Al absurdo Y como tal A lo irracional Al sentido del sinsentido La síntesis De la paradoja Es un absurdo Incomprensible Que no puede ser pensado A esto mismo Blaga lo denominó Dogmatismo Pero ya lo veremos Más adelante Queda de momento Como conclusión Que el principio De la paradoja Remite a un nuevo Concepto de identidad Relacional Donde el sujeto Compone la unidad De elementos opuestos A la vez que se relaciona Con él mismo Con su fundamento Que lo sostiene En ambos sentidos La unidad diferencial Resultante se constituye Paradójicamente El mito también es ficción Pensemos de inicio En aquello que Schopenhauer Siguiendo al budismo Llamó velo de maya El velo de maya Es una ilusión Esto es una ficción Detrás de la cual Se halla la consciencia O sea la voluntad En nuestro caso Lo que se halla Detrás de un mito Con M minúscula Es el mito Con M mayúscula Como principio de realidad Ningún mito Agota al mito Como ningún sistema Metafísico Agota a la metafísica El mito Comporta muchas ficciones Las ficciones Se pueden enfrentar En tanto son sistemas Dinámicos Que se constituyen Paradójicamente No existe un mito Existen muchos mitos Ficciones Que creamos Para entender el mundo Pero el mundo Solo lo podemos entender En contradicción En lo dialéctico Pero una dialéctica Negativa Sin síntesis En lo absurdo El mundo es absurdo Porque es paradójico Y es paradójico Porque proviene del mito Que es irracional Ficticio En cambio El camino de logos Presupone que el mundo Es racional Metódico Sistemático Verdadero Y quizás objetivo La pregunta Que ahora viene Es cómo aplicarlo Anteriormente dicho Al propio mundo Del pesimismo Daré dos ejemplos Mylander Construye su metafísica Desde lo inmanente Así intenta demostrarnos Que la unidad primigenia Ya no es más Pues lo que hay En este mundo Es multiplicidad A partir de esto Y mediante un salto Metafórico Y analógico Desarrolla Poéticamente Toda su teoría Para abonar esta tesis Tenemos que remontarnos Al suicidio de Dios Refiriéndose a ella Mediante la analogía De la unidad simple Nuestro filósofo Nos dice lo siguiente Cito Sin embargo Esta unidad simple Que ha sido Ya no existe más Ella se ha fragmentado Transformando su esencia Absoluta En el universo De la multiplicidad Dios ha muerto Y su muerte fue La vida del universo Cierro cita Pero para llegar A esta afirmación Debemos precisar Una serie de conceptos Y procesos El ser de esta unidad simple No era cualquier ser Sino un super ser Este super ser Se encontraba En un estado De inmovilidad Y reposo absoluto Por lo mismo Solo era La unidad simple Pues era eso Simplísima No había nada más Solo estaba ella Por tanto No existía el universo No existía la multiplicidad Pero harto De su super ser Dios Que es el nombre Que podemos darle Esta unidad Decidió en su libertad Absoluta No ser Sin embargo A pesar de su omnipotencia Esta no podía Aplicarse sobre el mismo Para lo Por lo que Para transitar De su persona A la nada Ahí voy Nihil Negativum Debía transitar Por la multiplicidad Hay una cita larga De Mylander No importa De este momento El no ser Gana Preferencia Frente al ser Pues Dios En su suprema sabiduría Lo eligió Posteriormente Mylander Nos explica La ley universal Del debilitamiento De la fuerza Según la cual Desde aquella neblina originaria Que es la ley Kant-Laplace A la que hoy llamamos Big Bang Todo el universo Desde lo inorgánico Hasta lo orgánico Está en constante lucha La lucha por la existencia Así vemos Si es una cita Tanto en el reino orgánico Como en el inorgánico Un movimiento fundamental La desintegración En la multiplicidad Y en todas partes Como primera consecuencia Se produjo la disputa La lucha La guerra Y como segunda consecuencia El debilitamiento De la fuerza Así esta ley Domina toda la naturaleza Todo el universo Los cuales envejecen Esta ley O principio Aplicado al ser humano Y no solo a él Aunque si como fundamento profundo Mylander lo denomina Voluntad de morir Voluntad de vivir Y voluntad de morir No son más que dos caras De la misma moneda Parecerían contrarias O contradictorias Pero son complementarias El debilitamiento De la fuerza Solo puede ser alcanzado Produciendo mucha vida Pues solo así Habrá más lucha Más guerra Sea la del hombre Contra el hombre O sea la del hombre Contra la naturaleza Incluso la de la naturaleza Contra sí misma Cada generación Es más débil Cada generación Consume más recursos Del planeta La única diferencia Entre una y otra Es el tipo de individuo Que engendra Pues aquel que afirma La voluntad de vivir Vive Mientras permanece en ella Lleno de angustias De deseos De insatisfacción Mientras quien está En la voluntad de morir Se libra de todos estos males Y se halla en un estado De paz y sosiego Cito Por lo tanto Ambos quieren lo mismo Y ambos lo logran La diferencia radica Únicamente en la naturaleza De su movimiento La voluntad al final Quiere la muerte Digámoslo con otras palabras Dios quiere la muerte Desde su suicidio Esto es Desde su libre acto De transitar Del super ser a la nada Ha querido no ser O lo que es lo mismo La muerte Bien otra cita No me importa Que me van a Hablo de toda la ley Del debilitamiento de la fuerza En la teoría de Boltzmann Que es principio metafísico Digo principio matemático Voluntad de vivir Y voluntad de morir Caos ordenado Dos ser y nada Son algunas de las paradojas O mitos que mailan Caótico Ante el caos El ser humano Crea un orden Que conlleva a su vez Más caos El universo enmarañado Es la constitución Cosmológica primigenia El ser humano Apabullado ante esto Crea un orden Esto es generar Algo ilusorio Aparente Para contrarrestar El caos Sin embargo Este orden Provoca más caos Un caos más pernicioso Porque aúna Caos al caos Asimismo Con esto Pareciera de notar Que el caos Es imperante En todo momento Porque aun queriendo orden Se logra caos Y a decir del propio caraco El orden es frágil Y lo es incluso Cada vez más Porque refleja su desmesura Y no supera su incoherencia El orden está preñado De muerte Porque refleja Su propia subjetividad Cada vez más caótica Y cada vez más destruida De razones de ser De esta manera Nos volvemos a encontrar Con un núcleo paradójico En donde orden y caos Se elevan en medio De una ilusión Como parte de un absurdo De un mito Que posibilita Explicar la miseria Del ser humano Una miseria Que intenta contrarrestar Por medio de estructuras Morales Políticas Religiosas Y concepciones Esto es de un conjunto De ficciones O mitos Que le den sentido Al sinsentido O en palabras de caraco Que den orden al caos De hecho El propio caraco Inconscientemente Da por hecho Esto Que de esto Da por hecho Que de esto No se puede escapar Si existe un dios Es una cita de caraco El caos y la muerte Figurarán entre sus atributos Si no lo hay No cambia nada Ya que el caos y la muerte Se bastan hasta el fin De los tiempos Sin importar lo que alabemos Somos presa de la sombra Y de la disolución Sin importar lo que adoremos No evitaremos nada Los buenos y los malos No tienen más que un destino Un solo abismo El hombre es un sinsentido El hombre es un animal metafísico Y quisiera Que el universo No existiera más que para él Pero el universo Lo ignora Y el hombre se consuela De esta ignorancia Poblando la superficie De dioses Dioses hechos a su imagen Cierro cita de caraco Digo que no se puede escapar La paradoja La paradoja contiene dos elementos En constante lucha Que crean o dan origen A nuestra realidad Caos y orden Razón y sin razón Ficción y verdad Voluntad y espíritu Y hasta en su propio núcleo Mito y logos El mito es por tanto Un sistema metafísico dinámico Siendo incluso dinámico Consigo mismo Que postula el absurdo Como base de nuestro pensamiento Y de nuestro existir Y que diseña ficciones Mitos con minúscula Que nos permiten No caer en la locura Y aquí hablo De la locura real Clínica No de la locura poética En la desesperación total Y absoluta Gracias ¿Te quedan dos minutos Algunas? No, no quiero ¿Ya no quieres nada? No, no quiero nada No, bueno, pues Sí Ya estaba muy largo Respira Toma la cantita Pues nada Era postularles Ya de manera original Creativa Lo que estoy construyendo Con el pesimismo utópico Entonces Para mí el principio Metafísico originario Del universo Eso es el mitos Y esto Es un cambio De dirección De visión En torno a la filosofía occidental Que en su mayoría Se construye Bajo el sistema De logos ¿No? De la razón El logos Que es razón Logos es palabra Etimológicamente El logos significa palabra Dios Verbo Razón Y lo que estoy planteando aquí Es cambiar No dejar de lado el logos Porque si no No sería dialéctico Aunque sin síntesis Cambiar un poco la mirada Y prestar también atención Al mito Es algo que nos ha regalado Mucha de la filosofía Postmoderna Mucha de la filosofía Pesimista Lo que también se llaman Metarrelatos O en Kierkegaard En Wittgenstein Son los Juegos de lenguaje ¿No? A partir de ellos Creamos ficciones Y cada uno de ustedes Tiene sus ficciones Algunos creen en el dios cristiano Otros no Pero al final Le atribuyen ciertas características Tanto el teísmo Tanto el teísmo Como el ateísmo Como el ¿Qué otro está Del teísmo? ¿El gnosticismo? No, no, no Pero hay teísmo Y deísmo Teísmo Deísmo Agnosticismo Que ustedes le dan A las diversas ficciones Que crean Para poder sobrevivir En este mundo De absurdos Que es decir De dialécticas Negativas De dialécticas Sin síntesis En donde todo Se está enfrentando Todo el tiempo Que es lo que vio También Adorno Pues son de cada uno De ustedes El problema Es querer Imponerle nuestros mitos O ficciones Algo en el caso De un estirne Si tengo el poder De hacerlo Pues lo voy a hacer ¿No? El problema Es que queramos Imponer nuestros mitos O ficciones A otros Me recuerdo Un meme Que compartí De Dios Pero no lo voy A mencionar No, pues ya No Ya estamos aquí Ya lo dejamos El meme De Dios Decía Que Dios Es como el pene Tener uno Está bien Había otra cosa ¿No? Que tener uno Está bien Pero tratar De metérselo Forzosamente A los demás Eso es una violación Del mito Una violación Cognitiva Metafísica En la que todos Caemos cuando queremos Imponerle a otros Nuestras ideas Entonces, bueno Salvo en el caso De Max Stirner O de Sade Quien tenga el poder Es lo que hacemos Más bien Quien tiene el poder De imponerle a otro Mediante la violencia Física o mental O que no se note Esa violencia mental Pues lo va a hacer La dominación Sí La conclusión es Todo cristianismo Es un trajamiento Gracias La conclusión del meme No la conclusión Un minuto Un minuto de silencio Por sus creencias Que acaban de ser asesinadas En este momento Gracias Estamos Recordamos Estamos en el quinto ciclo De los filósofos malditos Esta vez estamos Analizando las ramas De la filosofía Y esta primera plática Es sobre metafísica Y ahora Continuamos con Diego Merino Adelante Diego Bien Buenas noches Para mi es un placer Extraordinario Estar aquí Porque una vez al año Es el regodeo absoluto Estar aquí En la librería Jorge Cuesta Con todos ustedes Y mis hermanos Y ahora que se anexa El gran señor Yerenin Vale Los últimos años De mi vida Se los he dedicado A Buscar Filósofos malditos Poetas malditos Bueno Nos honra Con su presencia Uno Por cierto Aquí El señor Gilberto Del cual haré Algún anuncio posterior Para que vayan A Comprar Su 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 libro Pero Estos últimos años Me he dado la tarea De buscar filósofos Y poetas Malditos Transgresores Subversivos Milistas Anarquistas Bulgares Oeses Grotescos Etcétera Y al final Me doy cuenta Que una verdadera Filosofía Maldita En el caso Que nos atañe El día de hoy Que es una Metafísica Maldita Solo puedo encontrarla En dos paradigmas Que son Terriblemente Cercanos a nosotros Que es el cristianismo Y el budismo Si verdaderamente Hay una Metafísica Maldita La encontramos En el cristianismo La encontramos En el budismo Me voy a dar Entender Ni el más Creyente De los creyentes Puede Reconocer Que Dios Existe No puede ser Posible El Papa No tiene Las facultades Reales Y honestas Para sostener Que Dios Existe ¿Por qué? Porque todo lo que Existe Está Intrínseca Y estrictamente Relacionado Con la idea De espacio y tiempo Es decir Si jugamos Con estos Diagramas En los que Está el conjunto Universo Y el conjunto A Y el conjunto B Etcétera Es necesario Entender Que las condiciones De posibilidad Para la existencia Son espacio y tiempo Si no hay espacio Y tiempo Las cosas no existen De modo que Dios No puede existir Porque si Dios Existe Quiere decir Que está inmerso En espacio y tiempo Y eso es un Sensentido Para los cristianos Voy a hablar Precisamente De los católicos Que es a quienes Les quiero tirar mierda Hoy No podemos decir Que Dios Exista Desde un paradigma Católico Porque decir Que Dios Existe Sería decir Que Dios Está inmerso En el espacio Y el tiempo Esto no es posible El espacio Y el tiempo Están dentro De la existencia De este Dios Judio cristiano No es Que Dios Participe Del espacio Y el tiempo Es que el espacio Y el tiempo Participan De ese Dios Espacio y tiempo Están dentro De ese Dios Y eso queda muy claro Cuando llega Moisés Perdido Cuánto Cuarenta años En el desierto Pudieron haber hecho Como ocho días Pero bueno Es típico De los judíos Perdidos Perdidos Cuando nosotros Nos encontramos Con este Moisés Que se encuentra Y dice Descálzate Se encuentra con Dios Y le dice Descálzate los pies Porque la tierra Que pisas Es tierra Sagrada Etcétera Yo soy El que soy No le dice Yo soy Dios Yo soy Yahvé Yo soy Adonai Me dice Yo soy El que soy No hay un predicado Más que el mismo sujeto Es decir Dios no existe Y lo está reconociendo En ese momento Con Moisés Yo no existo Soy Dios no existe Es Si es No hay modo De deslindarse ¿Cuál es el problema De la peor tortura Para mi gusto De todas las torturas Que es la gota Este pequeño espacio En el que Se ponía un individuo A que le caía una gota Tras otra Encerrado Sin poderse mover Justamente eso Que no hay posibilidad De moverse Este Dios No da la posibilidad De movernos No hay posibilidad De moverse A ningún otro lado Porque todo está Circunscrito a él Y lo que quiere Peor aún Cuando después dice Siendo yo soy El que soy Esto es Siendo yo soy El que es Te voy a decir Lo que debe ser Y le suelta Un canon De 10 paradigmas No son más ¿Maldés? Son más Son más ¿Cuántos? No sé cuántos Son como 90 Algo así Peor tantito 90 Y si le sumamos El talmud Otros 300 Y cacho Es decir Es un Dios Que está ahí Para decir Lo que debe ser No me interesa En lo más mínimo Lo que tú quieras Peor tantito Porque ya era Suficiente decir Más Peor tantito Te he dotado De impulsos Tremendos En la boca Del estómago Y todos esos impulsos Los vas a negar Porque yo sostengo Que eso está mal Así te hice Se me salió Pero Ahora No lo puedes usar Es maravilloso Este guión En El abogado del diablo Cuando Al Pacino Interpretando A Un satanás maravilloso Dice Mira Pero no toques Toca Pero no degustes Claro Ese es el juego Sádico De este monstruo La Mishnatora 613 613 jodiendas Este Dios Este Dios Tiene la facultad De torturar A las criaturas No hay modo De deslindarse ¿Por qué no hay modo De deslindarse? Porque si me deslindo De esta metafísica Me desaparezco Soy nada Por eso los grandes Filósofos malditos Que nosotros tenemos En gran alta estima Tienen que recurrir Al nihilismo Tienen que recurrir A la reducción De la nada El asesinato De este Dios Ya sea a través Del suicidio Ya sea a través De la muerte De Nietzsche O Stirner O Choran Etcétera Exigen La muerte De este ser Que circunscribe Limita Porque la metafísica Entendida Desde una perspectiva Trascendental Siempre está en contra De la carne Siempre No hay modo De que sea De otra manera Porque todas estas Metafísicas Trascendentales Tienen que apelar A la idea De sentido A la idea De objetivo Es este momento En el que nos levantamos Extrañamente Un domingo Por la mañana Sin nada Que hacer Absolutamente Nada que hacer Pues qué hay que hacer Entonces Pues darle gusto Al cuerpo ¿No? Me hago un café Me masturbo Mejor aún Si está mi pareja Le hago el amor Pongo Netflix Y después de dos horas De disfrutar del cuerpo Es Como que no estoy haciendo nada Tengo que darle un sentido A la vida Entonces Ahí viene Todo Una serie de basura Como ir a consumir A la plaza Ir a consumir A no sé dónde Pagar las cuentas Etcétera Es decir El ser humano No soporta Su propio cuerpo ¿Por qué? Por una metafísica Maldita Que nos permea Seamos ateos O no Que es La metafísica Del cristianismo En específico La metafísica De los judíos Y de los cristianos Esto no tiene nada Que ver con Antisemitismo Ni mucho menos Y por qué no Sí Porque somos filósofos Malditos Porque al final No es que odiemos A un grupo en específico Es que odiamos a todos No hay que discriminar Entonces En este sentido Es estas teorías Judeo-cristianas Las que circunscriben Al ser humano Y en específico Al cuerpo Del individuo A la imposibilidad De poder Autodisfrutarse ¿Por qué? Porque cada vez Que rompe El fuego Interior Hay una limitante Hay una razón Por la cual No debe ser Y lo mismo Acontece Y aquí voy a ser Completamente arbitrario Pero no importa Es en el budismo ¿No? Podemos nosotros Tener registro De cómo En la antigua China Antes de la dinastía Han Tenemos una serie De filosofías Como el confucianismo El moísmo El taoísmo Etcétera En donde la inmanencia Que ellos no la entienden Como inmanencia Por eso digo Que voy a ser arbitrario Voy a hacerme De términos occidentales Para poderlo explicar Pero en esta inmanencia No había ningún problema Con desenvolver La sexualidad El egoísmo La vanidad La soberbia Etcétera ¿Qué es lo que sucede? A finales De la dinastía Han ¿Cuánto tiempo tengo? Todavía te quedan Unos siete Ocho minutos Más ¿Qué es lo que sucede? A finales de la dinastía Han Viene el periodo de desunión Y hay un momento De crisis tremenda En China Y todo el mundo Se está muriendo de hambre Y que surgen maravillosos Que ojalá que algún día Vamos a hablar de ellos aquí Los siete sabios del bambú ¿Qué es lo que pasa Con los siete sabios del bambú? Que dicen Esto está del nabo Y el confucianismo No nos sirve para nada Y el taoísmo tampoco ¿Qué vamos a hacer Para cambiar la sociedad? ¿Qué propuesta filosófica Vamos a dar Para darle una respuesta Al sufrimiento que tenemos? Pues vamos a embriagarnos Va Y entonces se sientan A filosofar Y a leer poesía Y solamente A hacer un despliegue De sus placeres Y esa es la maravillosa filosofía De los siete sabios del bambú Si yo no puedo hacer nada Por el mundo Lo que hago Es que agarro un plumero Y metafóricamente limpio El horror del mundo Lo cual Más dandy no puede ser Y se adelantan años Al retorno de Dorian Gray Y eso me parece muy fascinante ¿Pero qué pasa en ese momento? En ese momento Irrumpe el budismo El budismo Con toda su decadencia Y con todo su patetismo Primero en el buen sentido Es decir De pathos De padecimiento Y después en el más En el mal sentido ¿No? En el sentido De una cuestión pusilánima En el sentido De ver una vida Dolorosa Penosa Y para evitar El arrebato De la vida Para evitar El arrebato De amar De sufrir De arrebato No sé De sentir el calor Del mundo Entonces hay que ser Imperturbable Deslindarse Y entonces Los tres venenos Los tres venenos Las cuatro nobles verdades Todo está Parafernalia Para evitar vivir La vida en carne propia Para sentir en cada poro El calor De la lujuria Para enaltecerse Con la fruición De la vanidad Y la soberbia Claro En una China dolorosa Un pensamiento Oscuro Doloroso Patético Pues no podía más Que funcionar En ese momento Entra El budismo En China Tiene un gran auge Y hay que decirlo aquí Los primeros bancos Orientales Fueron los budistas Muy desaprendidos Entonces ¿Qué pasa? Los chinos Estoy hablando de muchos siglos Blablabla No vamos a hablar De estas disquisiciones Históricas y demás Pero ¿Qué es lo que sucede? Llega el neoconfusionismo Y el neoconfusionismo Dice Yo no puedo Yo no puedo No tener una metafísica Como la de estos budistas Y empieza a trabajar Una trascendencia Junto con su inmanencia Al final La trascendencia Del neoconfusionismo Con diferentes representantes Que no se llaman Neoconfusionismo Otra vez Los metiches jesuitas Que se metieron A China Le pusieron El neoconfusionismo No tiene nada que ver La idea del neoconfusionismo Con el neoconfusionismo Eso lo podemos platicar Después de nuestra borrachera Siento mucho A los espectadores Del filósofo Que no podamos hacerlo Pero bueno Tal vez por Los mensajes Que nunca contesto Podemos Platicar Yo si los contesto No te preocupes Gracias hermano Tienen su propia forma De interpretar Esta sordidez Trascendental El punto Es aquí Que La metafísica Maldita Por supuesto Que podemos encontrarla En Sade En Mylander En Nietzsche En Schopenhauer Incluso Podríamos decir En Mandeville Hasta cierto punto En Caraco Y yo si creo A reserva De que Podamos discutirlo Con Slimen Y lo que diga El experto en Choran Aquí Que es Miquel Creo que podemos Encontrar cierta Metafísica En Choran Pero todas estas Metafísicas Son Metafísicas Malditas Si dentro De lo que hemos Platicado Como malditez Pero Surgen como Respuesta A lo que a mi me parece Una verdadera Metafísica Maldita Que es la metafísica Del cristianismo Es la metafísica Del budismo Metafísicas Que están en contra Del cuerpo En contra De la pasión En contra Del sufrimiento Que implica Vivir Y que al final Es tan amargo Como un exquisito Vino Salud Aunque ya no haya Tanto Dos minutos Más para concluir Pues gracias Diego Seguimos recordándoles Que pueden desplegar Su hedonismo Y su egoísmo En esta librería Con los descuentos Que hay Y terminárselo Con el vino No me toca la parte De comercial Ni modo Vamos a continuar Con la participación De Miquel Lecumber Así que Tenemos la bienvenida Adelante Miquel Gracias Este A la realidad La crea el cerebro Pero nada existe Dice Jacobo Grimberg El Vamachara Que es traducido Del hindú El sendero De la mano izquierda Proponía Una Un régimen Llamado Madya Que son Los cinco elementos Sexo Licor Cereales Pescado Y carne Y que se oponían Completamente A toda la Metafísica Pusilánime Del momento En la India Que era pues El camino Que hasta la fecha Las señoras gordas De las lomas Siguen Pretendiendo Seguir Que es el camino Del yoga Del veganismo Ocho Y esas estupideces Este ¿Cuál? Krishnamurti Me gusta Decirlo Porque se burla De todos nosotros Como occidentales Diciendo que Queremos que Hacemos yoga Es más Ni siquiera Deberían de llamarle yoga Deberían llamarle ejercicio Porque lo que hacen No es yoga Yoga Tiene que ver Con religar Tiene que ver Con volver a unir Que es De la parte material Con la parte espiritual Y eso No lo hacen ustedes En realidad Lo único que quieren es Ir a tener las nalgas paradas O ir a ver Unas nalgas paradas Que es más valioso Que es más valioso Siempre es mucho mejor Estar detrás de las nalgas Que trascendido Es tu única Inmanente De las nalgas Bueno En fin Este ya Pongámonos serios Cuando 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 una Una neurona Se comunica Con otra A través de un neurotransmisor Dopamina Serotonina El que ustedes quieran Excita la membrana celular Y esa membrana celular A su vez Altera algo que Greenberg Y David Bohm Llamaron el campo neural El campo neural Es una réplica La más compleja Que conocemos De la latiz Que es El Campo Implicado Que es lo contrario El campo explicado Me voy a explicar Para Greenberg La realidad Es una matriz Informacional De absoluta coherencia Que Interactúa Con cada una De nuestras mentes Y cuando nuestras mentes Interactúan con ella La deforma La desgarra La disgrega Y eso es lo que Crea la realidad Me encanta Esta idea Porque Finalmente Lo que nos quiere decir Es que La realidad No es otra cosa Más que una Deformación Un desgarramiento Una tumoración Una herida Sangrante Supurante De algo Que Originalmente Era Coherente Perdón Y perfecto Yendo incluso Más allá Hay personas Como algunos Chamanes Como el caso De 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 Pachita Con quien Greenberg Trabajó Que estaban En contacto Directo Con Con esa Matriz Esa Matriz Informacional Y podían acceder Directamente A través de los Direccionales De conciencia A través de las Explicaciones Por llamarlo De alguna manera Como Lo llamó Hace un momento Slymen Los mitos Sobre los cuales Se sustenta O se fundamenta Esta realidad En fin Volviendo al Vamachara Al sendero De la mano Izquierda Dentro de los Hindus Aún se pueden Ver No sé Quien haya Ido A India Recientemente Yo no Este Pero Pero sé Que hay Hay unos tipos Que se hacen Llamar Los Agorí Y los Agorí Son una especie Como de gurús Apestados Con H Este Que se Dedican a El necrocanibalismo Es decir Todos los Cuerpos Que son depositados En las aguas sagradas Del río Ganges Y que son llevados A la deriva Este Por 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 el río sagrado Pues acaban Usualmente Ahí amontonados Golpeándose ¿No? Unos a otros Este Pudriéndose En el agua Ahorita les voy a leer Algo respecto A los ahogados De Al-Fajar Y su pata física Este Y acaban ahí Entonces ¿Qué hacen los agorí? Pues los agorí llegan Y Comen la carne Cruda Y putrefacta De estos muertos Se visten Con sus ropas Y los que Fueron incinerados Pues se comen La Así como el chicharrón Este Y se visten Con sus Con sus ropas O se untan La ceniza De estas personas Muertas Y ellos piensan Que esto les da poder ¿Qué es lo interesante De las metafísicas Del sendero De la mano izquierda? Podríamos hablar Del satanismo Podríamos hablar De los adoradores De Melectaus El El ángel Pavo real Podemos hablar De una serie De doctrinas Que siguen siendo Istmos Que siguen buscando Un sentido a la vida Como cualquier Otra doctrina Como cualquier Otra manera De pensar Como cualquier Otra Distorsión Del campo De la latiz Del campo Implicado ¿No? Del que Todos estamos Distorsionando Ese campo Implicado ¿No? Y ellos lo que hacen Es un servicio social Ellos limpian El río Ganges En alguna ocasión Homero Simpson Se mete a nadar Al río Ganges Y Y Y se encuentra Con el señor Burns ¿No? Que va Que va flotando Y piensa que es un cadáver Pero eso para el señor Burns Así se nos Todavía no se lo lleva Krishna Este En fin Al otro lado de la vida Nos espera el rock and roll Dice Leopoldo María Panero En una metafísica Poética Maravillosa Donde resume Cualquier otra metafísica Que pudiéramos nosotros Llegar a pensar Que es útil Viable Maldita O no maldita Al final del día La metafísica Lo que busca Es darle un sentido A esto que somos A este cuerpo Que somos Si Orán decía Ah no Lo decía yo Este Ya me confundo A nivel suyo Si que tal En el manual de neurocirugía Para zombies Hay una parte Donde dice Algo así como Este Debimos de haber sido Dispensados De tener un ego Bastaba ya Con arrastrar a un cuerpo Esto de lo que habla Diego De la insatisfacción En la carne Que al mismo tiempo Ante el umbral De un gran placer Como ante el umbral De un gran dolor Estamos temerosos Y mariquitas Este Siempre Cuando Queremos Estamos ya Por pagarle A la prostituta Y este Nos da miedo Nos da miedo El umbral Del placer Ante el cual Estamos También nos da miedo Estar ante Ante unos judiciales Con un tehuacán Este Nos da miedo Casi todo Y en realidad La metafísica Es la filosofía Del La filosofía De la evasión Del miedo ¿No? Es decir Estamos tratando De tener el valor Suficiente Para no acabar Con nuestras vidas En cualquier instante Y eso Es un poco También de lo que Habla Camus ¿No? De una manera Bastante ingenua En el mito De Sísifo Es decir No hay un problema Filosófico Más importante Que el decidir Si la vida Tiene o no sentido Ser vivida ¿No? Cada día Decidimos Si suicidarnos O no Y esa es la decisión Más importante Que tomamos ¿No? Si nos vamos A suicidar O no nos vamos A suicidar ¿Qué importa? El punto es Que la patafísica No predica Ni rebelión Ni sumisión Ni moralidad Ni inmoralidad Ni reformismo Ni conservadurismo Político E indudablemente No promete Ni felicidad Ni desdicha Si tenemos esto En mente Y que Todos y cada uno De nosotros Somos unos inútiles Y no valemos Para nada Porque lo son Nos engañen O sea Si alguno De ustedes Cree que es Un místico O si alguno De ustedes Piensa que es Un santo Un iluminado Un filósofo Un poeta Son chaquetas Mentales O sea En realidad Es uno más De los millones De seres Que retan Y se arrastran Por este mundo De la misma manera Patética Y pues bueno Lo interesante De todo Es el morbo Y es el decir Hasta donde puedo Llevar yo Esta Este ego Hasta donde soy capaz De cargarlo Conjunto con mi cadáver Prematuro Esto si lo dice Si oran Dice El hombre es tan vanidoso Que no se sonroja Ni siquiera Ante la presencia De un cadáver Y vuelvo a pensar En estos agoris Que se los comen Y en decir Me da un poder especial El comerme al muerto Al putrefacto Del río Ganges Crudo Que cosa más erótica Que eso La ingesta Del cuerpo putrefacto De alguien Que en algún momento Fue lo suficientemente Querido Para ser Embalsamado Ser puesto En una cama Con flores Y ser lanzado Al ganjes Y De ser Ofrecido A un dios El único Dios posible La única Metafísica Posible Se encuentra Inserta En el orgasmo Y es una Metafísica Del instante Entonces Cuando vayan A tener sexo Háganlo Religiosamente Porque es La única Posibilidad Que van a tener De tener acceso A esa Supra Conciencia A ese ser Total De Maylander Este Suicidado Y romántico ¿No? Porque es Es bien lindo El dios De Maylander No se suicida Qué bonito Este Entonces Pues eso El orgasmo ¿No? Es la metafísica Ahora esperamos En la mesa Jerry Urbieta Para que nos Ayude a cerrar Este Primera Primera charla De los filósofos Maditos Metafísica Adelante Siéntate 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 Yerle ¿Vos a cerrar Una silla? Más que la luz De mi Jajaja Dada de iluminación Aquí Bueno Muchas gracias Por asistir El día de hoy Particularmente Considero que ya Las aportaciones Tanto de Slime De Diego Miquel Han enriquecido Yo Lo único que daré Sería una visión Un poquito más Pragmática Por si de alguna manera Cuando Cuando escuché El término Metafísica Y me enteré De que le pusieron así Porque Dicen que La biblioteca Alejandría Estaban pegados Junto a los Tratados de física Por eso Estaban metafísica Estaban junto A los de física O sea No tanto que hubiera Una materia Llamada metafísica O un tema Como tal Yo lo que he notado Mucho con la Cuestión metafísica Es que En esta época Posmoderna Es pretexto Para las charlatanerías Más canijas También Es la forma Más fácil De querer Encontrarse Uno mismo Es la forma De buscar Este Alicientes Consuelo Ante un mundo Donde todos Estamos Por demás Perdidos O por lo menos Creemos que no lo estamos Me llama mucho La atención Lo que decía Miquel Lo del yoga Pues nada más Es el yoga Son los libros De autoayuda Es el veganismo El Herbalife Que también Ajá no O sea que el Herbalife Que te friega el hígado Y aparte pagas por ello Y que todo eso cuesta Hay un suicidio asistido Inconsciente Y caro Lo más curioso Es de que Fíjate Y de hueva Porque usted puede Chingar el hígado Si Con alcohol Con alcohol Pero parte de esa hipocresía Con respecto a esa metafísica Es que Dejamos que nuestra tía Se meta al Herbalife Y se esté jodiendo el hígado Y se vaya a morir Pero se indignan Porque un científico australiano Decide poner fin A su vida voluntariamente Decide dignamente Si yo ya llegué a un punto De 104 años Ya no quiero más Ya me cansé Botánico Científico Hizo las cosas bien Y cuando yo comento Eso con mucha gente Me dicen No Va a arder en el infierno Porque cometió un pecado Atentar contra su propia vida Y ellos no se indignan Por ser católicos Prevínenlo Prevínenlo Más cabrón No solo No se indignan Sino que hasta desean Que arda en el infierno Cuando murió Stephen Hawking En Twitter Empecé a ver tweets que Quiero ver Cómo te va a ir allá Con Dios Vas a ver Cómo si hay un Dios Y te va a ir mal O sea Veo que a veces disfrutan O sea Desean que la persona sufra Por no haber Creído en un Dios Por haber atentado Contra su vida En el caso del doctor Goodall Yo no creo que haya Atentado contra su vida Yo creo que decidió su vida O sea Son 104 años Voluntariamente De una manera muy civilizada De una manera legal O sea Como abogado también Le dije Güey Es legal Aunque te enojes No pero es que Esos suizos Esos suizos Que son más avanzados Por Dios Y en Latinoamérica Solo Colombia Solo Colombia Tiene facultado eso Entonces ahí es donde yo veo Esa hipocresía Metafísica De que Me cuido Quiero estar bien Pero A costa de qué De qué me cuesta Qué me dicen No sé La otra vez Tuiteé una cosa Que mucha gente se enojó Porque puse Pues yo Cuando quiero ver Cosas motivacionales Me gustan las Historias Que tienen valores Antivalores Historias épicas Eso yo creo que es La verdadera autoayuda No la de que un Pobre güey Me diga que no sea Un pobre güey Sí O sea Y aparte Que a huevo Tienes que ser feliz Claro La dictadura de la felicidad Que no sufras Sí No tienes que sufrir Porque solo sufren los pendejos Solo sufren los güeyes Los que no saben Hacer las cosas Determinar Entonces Yo decía Que el sufrimiento Es la única causa De la conciencia No Y es que También yo siempre he dicho Si vas a ser completamente feliz Es porque también eres Completamente idiota Eliges O sea Solo los idiotas Son completamente felices Porque cuando tú estás consciente De tu realidad De tu entorno De lo que hay De lo que falta De lo que pasa No es posible ser feliz Decreto O sea En cierta forma Uno busca siempre Exacto El famoso decreto Y conspira el universo Para que se haga Conspira a tu favor No conspira Ahora La idiotica Son mecas No creo que los mentes Sí Ya mete todo Sí Ya La idiotica No debe ser entendida Como el tontín Ah no No El tontín Es genial Ah no claro Cuando los siete enanos Se despiden Todos le dan Un solo beso Blancanieves Tontín le da siete besos Nada tontín Nada tontín Tontín Sí bueno Más bien en el idiota Digamos Que niega lo que hay realmente O sea Que niega su entorno Niega su realidad Crea su burbuja plástica Donde dice No pues a mí no me va a pasar nada Yo así estoy bien El famoso Pues mientras yo esté bien Pues lo demás que ruede Y de hecho eso sería La noción etimológica De idiota Idiota en griego Significa ensimismado Ensimismado Sí Y concluyo con esta visión Precisamente el tontín Como el de Blancanieves Pues no me vale La carta Por lo menos para mí La más importante La más Mi favorita del tarot Es el loco El bufón El que va caminando Ahí al precipicio Exactamente Pero porque está consciente De que no lo puede evitar No puede evitar Que se va a despeñar Exacto No hay sentido No hay sentido No hay plan O sea Cuando mis alumnos me dicen Es que estoy planeando mi vida Qué suerte con eso O sea No arrójate No güey Yo ni siquiera he decidido Qué voy a comer hoy Y tú ya planeaste tu vida La etimología del loco De hecho sería paranoia Y en griego significa Exceso de razón No es Para nada Y ahora es al revés El paranoico es el que Imagina y de braya Y Concretamente yo creo que Realmente vivimos Esclavizados Incluso de nosotros mismos Y lo que es peor Nos dejamos esclavizar Por terceros Por la tía Por la tía piolina No, no, no Por eso A ver Estamos sinceros Aquí ¿Quién no le encabrona Recibir un whatsapp Con un piolín Que dice Dios te bendiga Dios es un animalito No Espérate tantito Que lo peor Ni siquiera te manda algo así Que de verdad te ayude O sea Tú ves ahí al piolín Dios te Bueno Qué pedo Que te digan bendiciones No Bendiciones para todos O sea No te ayuda ¿Por qué? Porque para empezar Es algo que no No estás esperando No, no Yo no quiero que me lo digas O sea Bueno Pero hay gente Que es peor todavía Que sí le ayuda Ahí está el pedo Bueno Bueno Es que el que espera Las bendiciones del piolín Es el mismo que espera Leer el horóscopo Y que le vaya bien O que alguien le diga Te mando buenas vibras Tú así de bueno Pues va ¿Qué vibro así? Como la mano Como dildo Te dan un dildo O sea Vibra Vibra Actualizar Pensar Y como abogado Lo he visto Cuando mis clientes Me dicen Oiga ¿Qué posibilidades Tenemos de ganar? Dije Las mismas De que perder Entonces esperemos Porque vienen Muchos factores Como el médico Oiga Y va a salir bien De la operación Pues de que entre Pues esperé A ver si sale Porque pues digo Entran con una operación Tremenda Y salen bien Con un apendicite Y se mueren Entonces pues entender Que realmente Me gusta el concepto De la patafísica También es Ese caos implícito Y concluyo Por eso me encanta El Guasón Porque el Guasón En Batman Batman Que aburrido es El Guasón Se divierte Juega Y me encanta La frase Cuando dice No tienes nada Con que amenazarme No me puedes hacer nada O sea Y riéndose Riéndose Y histéricamente No tienes nada Con que amenazarme No te puedo amenazar Ni con castigos No te puedo sobornar O sea Le gusta ver al mundo Como nosotros En este pequeño espacio El día de hoy Pues yo Personalmente Es lo que yo quisiera aportar Te agradezco mucho Su presencia Y pues no sé si Aquí hay más Ceremonias Bueno nada más Hablando de De esto Me llevaste a la reflexión De que no tenemos Control ni sobre Nosotros mismos Si cae en la metafísica Rudiger Zafransky Que es un filósofo Y biógrafo De grandes filósofos Como Heidegger Schopenhauer Nietzsche Dice que hay tres Grandes derrotas En la historia De la humanidad Que es la primera Que nos la dio Copérnico Que es que Nos dimos cuenta Que no éramos El centro del universo La segunda La segunda La segunda nos la infringió Darwin Cuando nos dijo Que no éramos Creados divinamente Creados a mano Sino éramos procesos De una evolución De changos Básicamente Y la última Changos malos De Freud Y la última derrota Nos la puso Freud Que nos dijo Que no éramos Ni siquiera Ya no éramos dueños Del universo Ya no éramos dueños De nuestra historia Pero todavía creíamos Que éramos dueños De nosotros mismos Y Freud nos mostró Que ni siquiera Con esto que llamó Inconsciente Que ni siquiera Éramos dueños De nosotros mismos O sea que detrás De lo que ustedes dicen Hacen Piensan De su consciente De cómo se comportan Socialmente Y que somos Muy arreglados Para eso Detrás está Una serie de perversiones O de cuestiones No resueltas Toda esta parte sexual Toda esta parte Que ustedes hablaron Erótica El problema Es la hipocresía Una hipocresía Metafísica Que tenemos Incluso le podemos Denominar así Porque al final Todos lo tenemos Pero ni siquiera Tenemos el valor Y por ahí lo decía Somos pusilánimes Para asumir Esa parte Pues también De hecho Ahorita que decían Que no somos dueños De nosotros mismos Me recordó Un poco A Choran En el apartado De El recurso De la autodestrucción En brevario De la podredumbre Donde dice Que de hecho Si tenemos Un recurso Que nada más Como humanos Tenemos Que es el suicidio Sin embargo Intentamos Alejarla Siempre con Sentidos En la vida Para creer Que sigue valiendo La pena Estar aquí Claro Choran Nunca se suicidó Si Bueno De no ser Por la idea Del suicidio Hace tiempo Que me habría matado La idea Del suicidio La que te mantiene Con vida También sostiene Recuerdo Que El que se suicida Se pone Demasiada atención Yo me doy Mucha hueva De hecho A nivel Psicoanalítico Se puede afirmar Que quien se suicida También lo hace Buscando ciertas cosas Hay intenciones En el suicidio Siempre eso Castigar a alguien A mis padres A mi novio Mi novia Que me dejó Pero por ejemplo El doctor Budal Decidió poner fin Él dijo Yo ya acabé Ya hice lo que tenía que hacer O sea No busco Por el contrario Él dijo Yo lo hago Para no castigar a la gente Con una existencia Que a mí Eso es un sentido Es una noción moral Que él tiene Es que al fin de cuentas El suicidio Lo que más le aterra Es a la gente Que se queda alrededor No al suicida Los otros Somos que se sancionan El suicidio Porque dicen ¿Cómo lo vas a hacer? Porque a lo mejor Tienen miedo de que ellos No lo pueden hacer Bueno por ahí está El libro de Jan Amery El de levantar la mano Sobre uno mismo Que creo que es un libro Mucho más interesante Sobre el suicidio Que no cae en estos rollos De psicología pop Donde a veces El suicidio nos lleva ¿No? Es decir Que el suicida Busca atención Y No, no Sino que habla Como Kurt Cobain O sea Habrá otras cuestiones Y se los recomiendo Si tienen oportunidad Jan Amery Vivió la segunda guerra mundial Con Walter Benjamin Intentó escapar Este De 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 los nazis Este Y bueno Afortunadamente Walter Benjamin Lo logró Pero Este Pero habla como Del empoderamiento Del suicida ¿No? Claro Como un acto De empoderamiento Una renuncia Un hasta aquí llegué Y también Una O sea Una forma Última De rebelión ¿No? O sea Lo más luciferino Que se puede llegar a ser Tal vez En el más hermoso Sentido de la palabra En los demonios De Dostoyevsky También ¿No? Hay este personaje En donde Parece que el último Acto transgresor Que es la libertad Está implícito En el suicidio Nada más quiero aclarar A ver Estamos Como estamos en metafísica Me parece que si es un acto transgresor Y este discurso De ya no me di Me suena mucho a También estos feminismos Como el de Firestone Esta feminista Del empoderamiento Del cuerpo De las mujeres Y eso Son Y bueno Benjamin también Trae esta tradición Suenan mucho También a Marx Lo cual ya me hace vomitar Pero Creo que Bueno Al menos La postura que Defiendo En el pesimismo Schopenhauer ¿No? Claramente dice Puede ser un acto transgresor Social Político Económico Por eso ahí funciona Marx Pero metafísico Dice Schopenhauer Tú no O sea El problema del suicidio Es que Cree que se va a liberar Del sufrimiento En cierto caso El problema es que No tiene garantía de ello Y Diego La otra vez decías Esto de Lovecraft También Sí pero aquí el tema No es que se libre Del sufrimiento O sea Lo que dice Amerino O sea Justamente no es eso Justamente dice que Él O sea Incluso puede ser Un acto político Este Incluso Y es un acto metafísico Por ejemplo Los budistas Que se quemaron Los bonzos Los bonzos Este Que te llevas Es más Que para morirte Te provocas El mayor sufrimiento Posible Pero me parece Que es más Un acto ético Político Que metafísico Bueno perdón Le damos la palabra Yo no creo que haya Ningún acto metafísico Si quieren podemos Pasar a las preguntas Rápidas Para continuar Más allá del orgasmo Más allá del orgasmo Entonces si les parece No sé Unas tres preguntas Para que podamos Cerrar el tiempo Sí por Este Alguien que tenga Algún comentario Pregunta Sobre todo pregunta Bueno Muchas gracias Por estar presentes En la inauguración Del quinto ciclo De los filósofos malditos Esta vez explorando Esperando Explorando las ramas De la filosofía Y pues Les encomendamos A que sigan pendientes De los demás fechas Y que sigan viviendo La vida plenamente Como unos buenos Evolucionados De los changos De disear el espacio